Bienvenidos a El Quintillo, el microformato más fresquito de Cerveceando Podcast. Hola, 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 hola. Bienvenido, bienvenida a un nuevo quintillo. Ya sabes, el formato más fresquito de Cerveceando Podcast. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? En este caso, un quintillo especial que tiene una historia detrás que os la voy a contar muy rápidamente. De hecho, si veis las imágenes de este quintillo, veréis a Pipica que lleva una mascarilla en los ojos. A ver, literalmente estoy ahora mismo con los ojos vendados, bueno, tapados con la mascarilla. No teníamos venda y hemos utilizado una mascarilla. No veo nada, nada, absolutamente nada, todo negro, así que... Y explicaremos el porqué. Y es que estuve hace no mucho en Valencia y estuve, bueno, pues en varias cervecerías artesanas y tal y conseguí... Como nos gusta a nosotros, ¿no? Claro, claro. No vas a ir a salones de té, ¿no? Claro, no. Tú cuando vas a sitios te tienes que buscar en Google, busca cervecerías artesanas o cervecerías donde tengas cerveza artesana en Google, que Google te recomienda bien y te lleva a varios sitios. Y en Antat también lo recomiendo que también si te haces de alta muchas veces hay cervecerías muy guapas. Exacto. Y tengo una cerveza concreta que le dije a Pipica, mira, Pipica, me acabo de tomar una cerveza que hablando mal y pronto me ha follado la mente y digo, te tengo que grabar un quintillo para que me hagas un análisis con los ojos cerrados. Porque claro, es la sorpresa. Entonces, para que te folle la mente, tú tienes que abstraerte de que no te condicione nada, probarla y a ver qué te parece. Y efectivamente, pues hemos dado lugar a este quintillo que tengo aquí a Pipica con una mascarilla en los ojos. Si me veis, ahora mismo estoy tocando el micro para no perderlo. Claro, está tocando el micro. Porque si no, digo, mejor voy a hablar al aire. Y Pipica, dale un poquito ahí, dame un poquito de tregua que te voy a servir la cerveza. La vamos a hacer en riguroso directo para que no haya ni trampa ni cartón y que Pipica, primero, por un lado, nos haga un análisis olfativo, visual no, porque no lo va a ver, nos haga un análisis, digamos, de cómo le está esta cerveza y finalmente se va a quitar la mascarilla y vamos a descubrir qué es lo que es, ¿vale? Y no quiero hacer más spoilers. Pipica, dame un poquito de tregua que te sirva. Bueno, bueno, yo te doy un poquito de tregua, Sasa, a ver, es decir, ahora mismo estoy totalmente con los ojos cerrados. De hecho, me he puesto la mascarilla para evitar la tentación de abrir un poco el ojo y ver a ver lo que veo. Entonces, claro, no veo nada, absolutamente nada. De hecho, estoy oyendo ahora mismo a Sasa. ¡Ay, que lo tengo aquí al lado! ¡Me cago en la puta! ¡Que lo tengo aquí al lado! ¡Que me has asustado! Tengo los ojos cerrados. Entonces, claro, me está sirviendo la cerveza. Ahora mismo estás aquí, Sasa. A ver si te toco, te toco, te toco, por aquí te siento. Agárrame la mano que te voy a poner el vaso. Espérate un poquito, Pipica. A ver, a ver. Sí, sí, tengo el vaso en la mano. Yo esperaba que me pusiera el pene, pero no, es un vaso de verdad. Y te cuento un poquito a nivel visual esta cerveza. Estáis oyendo a Sasa ahí de fondo que intenta hablar un poquito, que dice que va a explicar un nivel visual. Ahora me oyes bien, Pipica. Mira, te diré que al echarle el vaso, Pipica, bueno, te... Avísame cuando beber, porque no veo la espuma ni nada. Vale, espérate, que espera un segundo. Mira, te voy a contar un poquito el fabricante. Mira, cuéntame un poquito. Esta cerveza se llama Fred Penguin White Imperial Stout, ¿vale? Es una cervecera... White Imperial Stout. Sí. Eso ya me da... No, bueno, es una... Bueno, espérate, Fred Penguin, ¿vale? Imperial Stout es una cerveza que contiene agua, malta de cebada, malta de avena, lúpulo, levadura, vainilla, café y cacao, ¿vale? Y es una cervecería de... ¡Guau! Esto... ...de Valencia, es cerveza... Esto huele a Guinness, que da gusto. Te digo que es una cervecería que está en Masanasa, en Valencia, y se llama cerveza artesana Alegría SL, ¿vale? Y con estas pequeñas pistas, te diré que al echarla en vaso, pues hace un volumen de espuma interesante, pero que se va medio rápido. Y ahora ya, cuéntame un poco tú, a totalmente a ciegas, que... ¿a qué te huele, Pipica? A ver, me huele... Fíjate que te he dado ya algunos ingredientes... A ver, me huele, me huele como a Nastout, como el nombre que lo indica. Ajá. Me huele precisamente... Hombre, y llamándose Fred Penguin y White Imperial Stout, está bien, ¿no? Sí. Me huele, sobre todo, a chocolate. ¿Chocolate? Huele mucho a chocolate. Ajá. Con pequeños toques de café, como siempre es Stout, la verdad. Y muy dulce, pero sobre todo más me huele a chocolate. ¿A qué decirlo? A ver, y... Y bueno, ¿la pruebo ya? ¿Le tiras un tieto o qué? A ver. Vamos a ver... ¿Qué te parece? ¿A qué te sabe? ¡Uh! Gracias a Dios no sabe a chocolate, menos mal, porque sabéis que mi chocolate no me gusta. La noto amarga, dulce, dulce y amarga. Esto es una pintuza de esas negras ahí, de esas gordacas ahí, de esas que le tiras una moneda de céntimo y se... Y se tiene, ¿no? O sea, una cerveza, digamos, negra, una Stout de estas Imperial bastante densa, ¿no? ¿Qué más aprecias, Pipica? Deja regusto de chocolate al final. Así. O sea, al principio... Voy a probar otra vez, a ver. Venga, cuéntame, cuéntame cosas, Pipica, cuéntame cosas. Sí, cuando la... A ver, es una cerveza muy intensa que cuando la pruebas notas amargor y dulzor, no sabe casi nada a café. Lo que sabe más es a chocolate y sabe, nosotros dejamos sabor a chocolate al final. Pero sí, vamos, esto es para beberla en cerveza con el arpa. Con el arpa. Pues mira, te cuento, Pipica, que te estás bebiendo una cerveza que tiene nueve grados de alcohol. Coño. ¿Aprecias el alcohol o no? No, tío, no. No lo noto. Bueno. A ver, voy a probar otra vez, a ver. Dale otro Trento y me cuentas. Y ahora te cuento yo otro poquito más y ya damos la sorpresa final de esta cerveza. No, 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 de verdad. No, o sea... A ver, yo personalmente me parece una cerveza bastante interesante que me está gustando. Sí que es verdad que... Toques vainilla, ¿no? Quizás, chocolate... Vainilla también se nota bastante. Gracias a Dios el chocolate no se nota tanto porque, claro, es que yo, sabéis que a mí el chocolate no me gusta, soy de esas personas tan raras del mundo, pero no me sabe solo el chocolate, por lo cual toques dulces de vainilla. Pero, Pipica, yo creo que tú eres de esas personas que... Es una cerveza dulce para acompañar con unos pastelitos, estaría bien. Yo creo que, Pipica, tú eres de esas personas que, al contrario que yo, le gusta el chocolate puro, el amargo. No como yo que me gusta el chocolate con leche y el blanco. A mí es que me gusta el chocolate que cagó el moro. Ah, ya, ese sí, pero ese no se come, amigo. Ese no se come, pero... Bueno, alguna gente que conozco sí se lo come. Bueno, pues venga, pégale otro tiento y cuéntame el final y ya te hago... Hacemos la sorpresa final, Pipica. Sí, la verdad es... Amargora intensidad, amargor al principio, luego suavidad al final, toques de vainilla y finalmente el chocolate. Sí, esto es una stout como a la copa de un pino. Es como digo yo, las stout estas que parece que son mantequilla que se derrite y te las bebes. Ah, que las puedes cortar casi con cuchillo y teneo. Entonces, como estás con los ojos tapados, Pipica, quiero que te las traigas en tu mente y me cuentes qué te estás imaginando a nivel visual de la cerveza que ves. Es decir, en cuanto a espuma, en cuanto a color. ¿Qué verías, qué te imaginarías, Pipica? Ya tengo analizadas en Antabar el Stout. A mí el Stout es un gusto... Bueno, es una cerveza que me gusta bastante. Bueno, me gusta... Tampoco me gusta demasiado porque me gusta tomarla en contadas ocasiones porque suelen ser cervezas muy pesadas. Esta concretamente no es tan pesada. Esta la noto un poco más ligera. Pero claro, obviamente la noto, pues eso, de cerveza de esas de decir voy a tomarme un cervezote, uno. Y entonces elijo esta y entonces, pues eso, una pinta de esas negras, más negras de cool mono, como dices tú. Y con un dedo de espuma de esa marrón, como si fuera una Guinness ahí bien hecha. Eso es lo que yo me espero. Pero lo que pasa es que has dicho white. Por lo cual eso... ¿Qué será el white, Pipica? ¿Qué esperas? Porque chocolate blanco no lleva. Claro, eso me ha dejado desconcertado, eso de white. Digo, pues es que sea chocolate blanco. Y ya os hemos adelantado al principio de este quintillo que esta es una cerveza que yo cuando la probé a mí me folló la mente y vamos a autorizar a Pipica para que se quite la mascarilla que le hemos puesto en los ojos y mire lo que se está bebiendo. ¡Madre mía! Ahora cuéntanos qué es lo que ves, Pipica. Coño, si parece una puta belga. O sea, es una cerveza, o como una cerveza rubia de toda la vida, ¿no? Sí, sí, parece una lager turbia, una lager como tipo, una delga, por así decirlo. Para que compruebes que no he hecho trampa, bebe, que no veas que te cambia. Para confirmar que no te cambió el vaso. ¡Qué fuerte, macho! De verdad. O sea, visualmente estamos ante una cerveza, podría, efectivamente, podría ser una cerveza belga rubia de toda la vida, una pale ale, quizá. Hace cerquico. Sí. Podríamos estar ante una cerveza pale ale, una rubia belga de toda la vida. Sí, pero no, 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 el sabor es una stout. Pero el sabor es una stout. Y por eso... Por eso lo de white. Claro. Ahí está lo de white. Y por eso también este episodio especial de esta cerveza, que a mí me folló directamente la mente. Os vuelvo a repetir, no la tenemos en nuestra tienda de Amazon, pero la podéis buscar por internet y directamente en el fabricante que tiene tienda online. Os recomiendo... Ahora te he hecho más. Y ahí te echamos la foto. Recomiendo que la consigáis. Se llama Freak Penguin, ¿vale? White Imperial Stout. Y el fabricante es... A ver, aquí está, leches. Lo he dicho antes. Cerveza artesana alegría de Masa Nasa en Valencia. Macho, pero esto lo que tiene que ser molado un montón es tomar nada de barril. O sea, es para decir, imagínate pedirla y llegar... Claro, yo esta... Y llegar y decir... Pica, que yo esta la he probado en barril. De hecho, yo fui y claro, tenían ahí la lista en una cervecería en Valencia, que está en el Mercado Crocker de San Pablo, en Valencia, en el sótano. Y claro, vi White Imperial Stout y dije, pues ponme una de esas a ver qué es eso de White Imperial Stout. Y cuando me trajo la muchacha la cerveza, claro, al ver que era rubia, digo, oye, perdona, ¿podéis ser que te hayas equivocado? Porque yo esperaba una Imperial Stout negra como el culo un mono. Y me dijo, no, no, esto es así, amigo. Y claro, cuando la probé, dije, oye, ¿tienes de esto en botella para llevarme? Por eso lo de Freak Penguin, o sea, el pingüino friki. Exacto, el pingüino friki y... Bueno, que friki no, el pingüino raro, porque freak realmente en inglés es raro. Pingüino raro, así que este pedazo de cerveza, de Cervezas Alegría, que os invitamos a que entréis en su página web cervezasalegría.com y también, si este episodio lo escucha la gente de Cervezas Alegría, pues que se ponga en contacto con nosotros y si nos envía en agradecimiento pues a algunas de estas Freak Penguin que le ha gustado a Pipica, pues oye, mejor que mejor. Lo que mejor, oye, si tiene más cervezas que analizar. No tenemos, ya sabéis, oyente, oyenta, fabricante o fabricanta, que no tenemos ningún problema en que nos envíe cerveza gratis y las analizamos aquí con toda nuestra buena fe. Y si nos invitéis ya a una cervecería en vuestra tierra, ya... Bueno, ya os ponemos casi un piso en la playa. No, porque no tenemos dinero, pero la intención ahí queda. Efectivamente. Y bueno, Pipica, pues hasta aquí este quintillo que le voy a denominar el follamentes. ¿Qué? ¿Quintillo fuéramente? Quintillo follamentes. Y pues eso, invitaros a, si podéis conseguir esta cerveza, que lo consigáis. Si la conseguís, nos dejáis un comentario en Ivos, que ya sabéis que cada vez que nos comentes en Ivos, Pipica y yo nos echamos una cervecica ahí buena. Inclusive, si hay cervezas o nos podéis proponer cervezas que hayáis probado, que os follan la mente, pues oye, dejádnoslas en comentarios de Ivos. Es decir, oye, probad esta, que esta es una cerveza que yo me esperaba una cosa y luego me encontré la otra. Claro, esto es un traspantojo, Pipica. Un traspantojo total. Es un traspantojo total, efectivamente. Entonces, si habéis conseguido ese tipo de cervezas, nos dejáis un comentario en Ivos. Oye, las intentamos conseguir y las analizamos. La verdad es que... La cerveza traspantojo. Traspantojo, claro que sí. Así que hasta el próximo episodio canónico. Yo voy a crear una Stingburg que sepa bien. Pero eso no es un traspantojo, eso es un milagro, Pipica. Ah, vale. Nos vemos en el próximo episodio, amigo, amiga. Adiós. Adiós.